Capítulo 1. Tensei. Esta historia comienza al término de la batalla entre un rubio oji azul y un azabache de ojos bastante peculiares, los mismos eran conocidos como Naruto y Sasuke respectivamente, los cuales tras vencer a la diosa Konejo y terminar con la cuarta gran guerra Shinobi, se batieron en duelo por sus ideales, los cuales querrían cumplir una base de la existencia de los Vigus, uno para protegerlos y otro para usar en su revolución. Terminada esa disputa y dejando como ganador a nuestro rubio, ambos decidieron reconciliarse y seguir el camino que Naruto creía mejor para la paz, aunque de igual forma ambos terminaron agonizantes y sin un brazo, tirados encima de una parte de las estatuas que anteriormente mostraban la figura de los líderes en su tiempo de los clanes fundadores de la aldea de la cual provenían ambos chicos, la pelirrosa de nombre Sakura empezó a curarlos y a regañarlos por lo que en sus palabras, eran estúpidas peleas de niños tontos, a la vez que lloraba y los abrazaba. Pero en medio del emotivo momento, un ser repentinamente apareció, el mismo tenía una túnica blanca y un bastón negro que aparentemente estaba hecho del mismo material que las esferas que flotaban debajo de sus piernas en posición meditativa, este no era otro que el sabio de los seis caminos, el autoproclamado creador del ninzu y padre espiritual de los dos chicos heridos en el lugar. El hombre de nombre Agoromo Tsutsuki miró fijamente a los chicos de manera estoica, con unos ojos anillados que mostraban completa sabiduría, pero al posar su vista en el azabache este frunció el seño en señal de molestia para después decir. Cuando en el pasado tuve que decir entre mis dos hijos para saber quién era digno de dirigir mi clan y de igual manera preservar la paz en el mundo, elegí a mi hijo menor Asura por sobre de su hermano Indra, esa decisión llevo a luchas y guerras, pero al decidir esta vez repartir el poder entre ambos solo se produjo el mismo resultado, lo único que se ha mantenido igual es que en ambas ocasiones las peleas fueron iniciadas por mi hijo mayor Indra, que en este caso eres tu Sasuke. Dijo el sabio mirando con decepción al Uchiha y deteniéndose un momento para observar al azabache, el cual a pesar de su orgullo de Uchiha bajaba su mirada en vergüenza tras cada palabra que salía del hombre flotando enfrente de él. Y debido a eso, continuó el sabio, es por lo que he decidido tomar mi responsabilidad como padre, ejerciendo un castigo sobre ti Sasuke, porque no solo trataste de usar a mis otros hijos como armas, sino que también quisiste poner en caos a todo el mundo shinobi, y por eso te quitaré el chakra que te di, y solo podrás recuperarlo cuando demuestres ser digno. Dijo, al momento que Sasuke alzaba la vista con sorpresa, lo mismo que los otros dos presentes al escuchar el castigo que su padre le quería dar, solo para que Uchiha volviera a bajar lentamente la mirada momentos después con su cabello tapando su vista. What? Espera viejo como se lo quitaras. Dijo medio exaltado el rubio pues aún estaba muy débil por su pelea y no podía gritar o quejarse como a él le hubiera gustado. Ya está todo bien en serio, no hay necesidad de, Naruto. Dijo el Uchiha interrumpiendo a su amigo que utilizó de defenderlo, está bien, no importa, es mejor así, de esta manera no podrá lastimarlo a la aldea en un futuro, conociéndome, seguro que trataría de dañarlos de nuevo. Dijo mientras Naruto y Sakura lo veían con sorpresa. Y mientras el rubio quería seguir con su argumento Sasuke lo paró preguntando algo a Goromo. ¿Y qué pasará con el Mugen Tsukuyomi? ¿Cómo lo solucionaremos? Por eso no habrá problema, el chakra que te quitaré se lo daré a Naruto temporalmente para que él pueda revertirlo. Tras terminar su respuesta, a Goromo junto a su palma con la de Sasuke y Naruto para así transferir la parte de chakra jinde a Goromo a Naruto, el cual aún no podía creer que él fuera parte del castigo de su amigo pues estaba muy consciente de los sentimientos de Uchiha por él, debido a su última batalla, y por ende, bajó la mirada en señal de incomodidad y vergüenza, recordando aquellas veces en que todos lo compararan con el azabache, trayendo a la memoria lo humillado y triste que en aquellas ocasiones se sintió, por lo que sólo pudo preguntarse si eso era lo que Uchiha estaba pensando también en ese momento, sabiendo también que aunque él quisiera hacer algo, no tenía ni las fuerzas ni el ánimo como para enfrentarse al creador de todo el ninjutsu en este momento, siendo sinceros, el rubio no podía sentirse más impotente. Al terminar la transferencia de Krakra, el rubio hizo un sello de mano, con la mano que aún tenía, y deshizo el Tsukuyoni infinito dejando así libres a todos los que habían sido metidos en el genjutsu de Madara. Una vez deseado en genjutsu, y Seromo procedió a despedirse de los cuatro ninjas que se encontraron ahí, cuatro porque Kakashi también había aparecido. Bueno, creo que eso sería todo de mi parte, nos volveremos a ver algún día, decía Goromo. Si viejo cuídate, decía Naruto aún un poco cabizbajo. Sasuke suspiró ya más calmado y alzó su vista, mirando a Goromo en los ojos con los suyos en los cuales, ya no se encontró el Rinnegan pues este ahora estaba en Naruto. Si, gracias por todo, pero, su respiro, antes de irte quiero decirte que en verdad estoy bastante arrepentido por todas mis estúpidas acciones que hice desde que dejé Konoha, creo que esa fue la más tonta de todas. Decía mientras a Goromo lo oía atentamente. Créame que de poder evitarlo lo haría, pero creo que ni siquiera con ninjutsu sería capaz de regresar en el tiempo para evitar el hacer todas esas tonterías, por más que me gustara la idea. Decía Luchia con mirada derrotada, pero sin poder acabar su disculpa hacia su padre porque, yo no estaría tan seguro. Habló una nueva voz que nadie reconoció salvo a Goromo el cual abrió los ojos con sorpresa al creer saber de quién era esa voz, y mientras todos volteaban hacia todos lados, buscando la procedencia de esa voz una luz tenue, empezó a brillar en medio de todos al lado de a Goromo solo para que al terminar de brillar todos, vieran a un hombre un poco parecido a Goromo, excepto que éste tenía el cabello largo y blanco, y sus ojos no mostraban un Rinnegan, sino unos de color azulados con un brillo en forma de flor en ellos, mismos que giraban cual Sharingan pero con rotaciones inversas entre sí. Hermano. Preguntó a Goromo extrañodo de que su hermano estaba ahí con ellos, a la vez que los restantes se sorprendieran por la revelación del hermano del que ellos esperaban un dios. Hola hermanito, ¿cómo ha estado? Dijo el hombre con una actitud relajada, extrañando aún más a su hermano. ¿Eh? Eeeh, yo estoy bien pero ¿por qué estás aquí hermano? What? ¿Uno ya no puede visitar a su hermano sin tener un motivo? Dijo el hombre fingiendo tristeza e indignación en su tono. Eh. No, no nada de eso es que, jajajajaja. Se echó a reír el hermano del sabio, tras ver las caras que hacía su hermano, a la vez que a los cuatro restantes, les salía una gota gigante detrás de la cabeza, por ver la extraña conversación que se llevaba a cabo frente a ellos. Hermano, dijo el sabio con el ceño fruncido ya un poco molesto, recordando todas las travesuras y payasadas, que le hacía sus hermanos de jóvenes. Jejeje, ya ya tranquilo. Dijo el hombre alzando un poco las manos en señal de defensa mientras aún reía un poco. Estoy aquí por las palabras expresadas por el joven aquí presente. Dijo, seguido de carraspear un poco su garganta, para acomodar su voz y luego aparecer. Mi nombre es Amura Otsutsuki y soy el hermano menor de Agoromo, los estuve observando desde que empezó esta guerra, pero no quise involucrarme porque la tierra era responsabilidad de Agoromo, la mía era la luna, sin embargo decidió presentarme pues lo que dijo el joven Uchiha me pareció interesante. Todos prestaban atención absoluta a las palabras del ahora identificado Amura Otsutsuki, ¿a qué te refieres? Pregunto Naruto olvidando momentáneamente su depresión por su amigo. Me refiero a que quizás si sea posible el que puedan evitar toda esta catástrofe, decía mientras ponía una cara un poco más seria. Oye Nii-san, ¿recuerdas ese jutsu? ¿Eh? ¿Te refieres a si ya lo recuerdo? Decía con expresión de clara sorpresa, aunque esta no se pusiera a reflejar demasiado en su rostro senil. Pero dime, ¿por qué querrías usar aquí con ellos? Porque creo saber a dónde vas con todo esto. Jeje, siempre tan perspicaz como siempre Nii-san, pero sí, en efecto, me gustaría darles a estos dos chicos esta oportunidad, creo que lo merecen después de todo lo que han pasado, en especial el rubio. Ya veo, aunque la verdad no estoy seguro de ello, el mundo parece que por fin está en orden, y cambiarlo podría afectar ese orden al que tanto trabajo les costó llegar. Oigan no hablen como si no estuviéramos aquí. Gritó el rubio, díganos ya de una vez de qué se trata todo esto. Dijo, o más bien gritó Naruto, pues a los cuatro se les hicieron muchas dudas a medida que hablaron los hermanos Otsutsuki. Por esta vez concuerdo con el Dobe. Decía Sasuke, a juzgar por sus palabras parece que conocen algún tipo de jutsu de espacio-tiempo con el cual se puede viajar al pasado, ¿verdad? Interesante, este chico es inteligente, decía Amura con una sonrisa de labios. En efecto, como tú dijiste, conocemos un jutsu que nos permite viajar al pasado, pero para llevar a cabo este jutsu, se necesita del chakra de Agoromo y del mío. No representa mucho peligro, excepto claro los obvios, como cambiar sucesos surgidos así la línea temporal, que de qué manera. Eso llegó de las personas que viajaron. Dijo Amura para luego su hermano con la explicación, teniendo ahora claras las intenciones de Amura. Este jutsu lo usamos mi hermano y yo varias veces durante nuestro enfrentamiento con nuestra madre en el pasado, la historia cuenta que la vencimos a la primera después de meses de continua lucha, pero la verdad es que nosotros perdimos en incontables ocasiones y tuvimos que huir muchas veces para poder refugiarnos, recargar nuestro chakra y usar en este jutsu para así poder enfrentarla nuevamente con más ventaja, ya que el jutsu no permite que viajen las personas como tal, sino más bien solo sus memorias, y con esto me refiero a todo tipo de memorias incluyendo la memoria muscular, por lo que nuestro taijutsu no se vio afectado, además de las cantidades y reservas de chakra y habilidades que ejercen en ese entonces, explicaba Agoromo seguido de su hermano, véanlo de esta forma, recuerdan como Madara absorbió el árbol sagrado y al jubi. Pregunto a los 4 o 5 si contamos al zorro pulgoso como lo llama Naruto, el cual estaba dentro de este pero también escuchando atentamente al hermano de su padre, el cual esperó a recibir un sentimiento de todos para continuar. Pues es más o menos lo mismo, al realizar este jutsu el usuario es transportado a la época deseada, pero debido a ciertas leyes, no pueden estar dos existencias iguales a la vez en un mismo tiempo, por lo que la persona es absorbida por su contraparte del pasado teniendo así todo lo que la persona tenía, recuerdos, poderes, y aún las capacidades físicas y espirituales de la persona. Ya veo, dijeron todos al unísono. Pero, ¿está diciendo que ustedes nos van a dejar viajar al pasado? Pregunto Naruto esperanzado en poder hacer muchas cosas, salvar a incontables personas, y también ¿por qué no? Arreglar un poco su vida. Bueno, sí, es lo que les quiero proponer, pero solo si mi hermano acepta. Todos voltearon a ver a Agoromo tras decir eso, y este solo suspiro. Bien, lo haré, después de usar tantas veces no tengo el derecho de negarlos. Además, será una buena forma de probarte Sasuke, dijo mirando a Luchia, pero solo irán ustedes dos, Sasuke y Naruto, y solo si prometen que todos los cambios que hagan serán para mejorar el mundo. Dijo, pero antes de que los transmigrantes pudieran responder, Sasuke habló. Disculpen, sé que no estoy en posición para decir esto pero, ¿podrían por favor traer también a Sakura? Todos los presentes se quedaron en shock tras esas palabras salir de Luchia, en especial la pelirrosa la cual no podía creer lo que había escuchado, es decir, el tipo que quiso matarla en repetidas ocasiones. Ahora quería estar con ella y aún más, que ella lo acompañara al pasado junto con su hermano espiritual. ¿Podrías decirme tus razones? Respondió Amura para que Luchia sintiera, porque aunque quisiera arreglar todo lo malo que hice, en algún momento la soledad seguro me alcanzaría, que, para empezar, eso fue lo que me rompió, el pensar que estaba solo en este mundo, que nadie me comprendía en mi dolor, eso fue lo que me orilló y a la vez me impulsó a dejar Konoha y hacer todo lo que nunca debía hacer. Disculpen si mi razón no parece convincente pero, para mí, es algo muy importante. Todos prestaban atención a lo que Sasuke decía, la pelirrosa soyosaban lágrimas que amenazaban con caer por sus mejillas, mientras que la sabache pasó de estar serio a levemente avergonzado al notar cómo estaba Sakura. Agoromo suspiró. Tus sentimientos y palabras no contienen mentiras, pero primero tienes que preguntarle a ella si quiere venir, respondió Agoromo suspirando en aprobación a la sincera petición de Luchia. Sasuke asintió para luego mirar a Sakura, pero antes de que éste produjera sonido alguno, la pelirrosa saltó hacia él en un abrazo diciendo sí, una y otra vez, a lo que la sabache sonrió levemente, pero rápidamente se recompuso al sentir el dolor en su cuerpo producto de su batalla anterior y el apretón de la rosada, la cual al escuchar el quejido de su amor platónico se apartó de él, pero aún sonriendo un poco. Bien entonces, decía Agoromo para ser interrumpido al instante. Espera. ¿Eh? ¿Ahora qué? Bueno. Respondía Naruto nerviosamente. Bueno ver a viejo, ya que Sasuke llevara a Sakura, me preguntaba si también me dejarían llevar a alguien. Decía el rubio tímidamente siendo algo extraño en él. ¿A quién? Pregunto a Amura creyendo saber de quién se capturó, se llama Inatayuga. Cuando dijo el nombre solo se le quedó mirando, al saber a quién quería traer, Amura se sorprendió un poco al confirmar sus sospechas, pero antes de poder preguntar la razón Naruto siguió hablando, ella me ha confesado sus sentimientos en algunas ocasiones y yo hasta ahora no he podido corresponderle, porque, si de soledad hablamos, yo si la he pasado bastante mal, y aún más de niño, decía el rubio pensando en quizás ese jutsu los mandaría a los días de su niñez, mismo que no grababa con mucho entusiasmo. Los aldeanos, y aquellos ninjas que también pensaban que yo era Kurama me maltrataron incontables ocasiones, me torturaron de tantas y horribles maneras, que incluso ahora se me hiela la sangre al recordarlo, decían mientras todos lo escuchaban atentamente, y algunos reflejaban un poco de compasión y tristeza por el rubio. Cielos incluso la abuela Tsunade me dijo que los del consejo quisieron desterrarme, cuando falle en traer a Sasuke la primera vez que peleamos aquí, pero ella los detuvo de hacerlo, dijo extrañando y sorprendiendo a todo su equipo, en especial a Sasuke al pensar en que quizás Naruto también se hubiera ido con o ninja renegado de la aldea. Y bueno durante todo ese tiempo, Inata no me despreció ni me temió, nunca me ofendió, y yo nunca me di cuenta de sus sentimientos, porque lo único de amor que yo conocía era algo como amor por el ramen o el entrenamiento cosas así, no tenía referencias del verdadero amor, no hasta que conocía a Inata, dijo esposando una pequeña sonrisa. Ella me ayudó muchas veces sin yo darme cuenta, recuerdo que durante los exámenes Chunin después de pelear con Kiba ella fue hacia mí para tratar de ayudarme, procurándome por encima de su compañero, y ni hablar de la vez que me quiso ayudar durante la invasión de dolor y bueno, a lo que me refiero, es que si ella me ama, dijo el rubio poniendo un todo divertido en la última parte, pero aún así notando que todos escucharon con atención, mientras se reflejaban en sus rostros diferentes emociones, tales como melancolía, tristeza, pena, enojo, alegría, alivio, sorpresa, entendimiento y otras por el rubio que emociones hablaba casi llorando, ya veo, dijo Amura con los ojos cerrados y con una sonrisa, seguido de decir, yo creo que ya pasó el tiempo suficiente, dijo para luego chasquear sus dedos y hacer que una confundida y sorprendida Inata apareciera en medio de todos. ¿Eh? ¿En dónde? decía Inata antes de ser parada por los dedos de Amura que tocaron su frente. La pobre Yuga tuvo la mirada perdida unos momentos, y al retirar a Amura los dedos de ella, miró a Naruto que le hablaba. Inata está bien. Naruto no terminó de hablar pues Inata se abalanzó sobre él en un abrazo fuerte mientras con lágrimas en sus ojos le hablaba casi gritándole al rubio. Naruto-kun te amo, te amo como no tienes idea, ya no dejaré que sigas cambiando, prometo que cuidaré de ti y nunca dejaré que nadie vuelva a hacer sentir mal de nuevo, te amo Naruto-kun, te amo y jamás permitiré que alguien te lastime de nuevo, y si tengo que hacerlo, daré la vida con tal de poder protegerte y que tú alcances la felicidad. Dijo la Yuga gritando llorando en el oído del rubio, quien a estas palabras, no sabía qué decir, la sorpresa era inmensa en él y solo pudo corresponder el abrazo que le daba Inata. Todos los demás los vieron con sonrisas tiernas y pequeñas. Naruto respondióle a la Yuga lo único que sé, le vino a la mente en ese momento. Inata, yo no sé lo que es amar, por lo que quizás te sientes desesperada conmigo por lo denso que puedo llegar a ser, pero si me aceptas, yo prometo cuidarte, protegerte con mi vida, y buscaré hacerte feliz a una costa de mi propia felicidad. Si tú estás bien con eso entonces quisiera aprender a amar junto a ti y que tú me enseñaras a amarte a ti y a mí mismo también, si estás conforme con este idiota cabeza hueca. Dijo el rubio soltado unas cuantas lágrimas y apretando el abrazo con la Yuga un poco más con el único brazo que le quedó, a lo que la Yuga también lo abrazo más fuerte, aferrándose a él como si su vida dependiera de ello, mientras los dos aún continuaban llorando y buscando a consuelo en el otro. Así seguí por unos minutos los cuales nadie quería interrumpir, hasta que ambos se calmaron y se separaron un poco, entonces a Goromo habló. Bueno, si no hay más interrupciones, ¿están listos? Pregunto a Goromo aún con una pequeña sonrisa, sí, respondieron los cuatro al unísono, pero seguidamente de eso recordaron que había alguien más con ellos, alguien que los estuvo observando con una sonrisa de ojo como sólo él sabía hacerlo. Todos voltearon a ver a su maestro el cual habían ignorado todo este tiempo. Kakashi-sensei. Habló Naruto pero fue detenido por la palma de Kakashi que se alzó extendido para que éste luego dijera. No se preocupen chicos, espero que arreglen todo esto, no podría estar más orgulloso de mis lindos estudiantes ahora, les deseo buena suerte y Naruto, por favor, salva a Obito. Dijo para que el mencionado asintiera con determinación, lo mismo que los otros tres. Bueno, si eso es todo entonces Niisan dijo a Mura para mirar a su hermano a un lado suyo y que éste asintiera. ¿A qué época les gustaría ir? Pregunto a Goromo. Todos se miraron entre sí y murmuraron un poco entre todos para luego volver a mirar a Goromo y que Sakura hablara. A un año antes de empezar la academia ninja, aproximadamente 10 años atrás. Dijo para que a Goromo asintiera y se pusiera frente a su hermano, seguido de que ambos empezarán a realizar posiciones de manos en conjunto uno con el otro, y finalmente decir los dos al mismo tiempo. Chojitkantense y no Jutsu. Dijeron ambos al unísono, seguidos de una luz que cubrió a todos los adolescentes y a los hermanos Otsutsukis. Los pájaros cantaban, los árboles se movían solemnemente con la brisa de la mañana, el sol se asomaba por un monte con cuatro rostros tallados en él, era una mañana como cualquier otra en la aldea escondida entre las hojas llamada Konohagakure no Sato. Las personas se movían perezosas por las calles, pues algunas iban a sus trabajos y otras se disponían a abrir sus negocios en esta mañana. Nos situamos en un apartamento en la zona más alejada donde un pequeño y rubio niño se despertaba de su muy profundo sueño, a medida que despertaba, éste abría los ojos y levantaba un poco su cabeza para al final sentarse en su cama lentamente, mirando perdidamente hacia el vacío, pues sus ojos aún no se daban cuenta de que ya había despertado. Cuando por fin despertó del todo este mismo, se dijo a sí mismo mientras alzaba los brazos en señal de estiramiento. Ah, que bien dormía anoche, hace tiempo que no dormía tan bien, y lo mejor fue ese sueño que tuve, que loco, una guerra, la aldea amándome, esos chicos que ni conozco pero que ahí estaban, ahora que lo pienso el final de ese sueño fue lo más raro, pero bueno, no importa en realidad, porque nada de eso pasó, jajajajajajajaja. ¿Eh? Naruto escuchó una risa bastante estruendosa dentro de su cabeza y se asustó de inmediato, pero de momento la risa maníaca paró dando paso a palabras. Mocoso estúpido, eso no fue un sueño, dijo la voz aún con vestigios de risas. ¿Eh? ¿Quién Kurama? Gritó exaltado el rubio. ¿Así que no fue un sueño? Por supuesto que no cachorro, contestó el zorro. Así es niño, no fue un sueño. Sí, todo fue real, tan real como nosotros. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Kurama ¿Quiénes son? Preguntó el rubio confundido al no reconocer las voces dentro de su cabeza además de la de Kurama. Soy yo niño, el genial pulpo toro, hijo de Agoromo, el genial Gyukiya. A todos los presentes, sudaron una gota ante el mal rap de la chibi. ¿Gyuki? Preguntó el niño. Sí niño, yo también estoy aquí. Y yo. Saiken. Matatabi. Todos estamos aquí Naruto. Dijo Kurama. Ah, ya recuerdo, si es verdad, el viejo sabio sello parte de su chakra en mí, si lo había olvidado. Sí mocoso, pero es más que eso, dijo el Shukaku. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Me siento completo, no solo soy una parte de mí, me siento entero, creo que nuestro padre juntó a todas nuestras partes y nos selló dentro de ti en este viaje que hiciste. ¿What? ¿Me estás diciendo que aparte de tener la parte Yin y Yang del chakra del viejo también tengo a los 9 Vigus? Preguntó, o más bien gritó Naruto exaltado en su habitación. Se mantuvo perplejo y los Vigus no dijeron más para esperar a que Naruto lo procesara, y cuando por fin lo hizo. MMMM, ya veo, para ser sincero creo que el viejo sabio confía demasiado en mí pero bueno, siendo así creo que solo queda una cosa por hacer. Dijo para después ponerse en forma meditativa en su cama y cerrar los ojos apareciendo en su espacio mental. Si van a estar aquí entonces lo menos que puedo hacer es ponerlos cómodos ¿no? Dijo extrañando a todos. Bueno ahora díganme cómo quieren que les arregle su hábitat mientras están en mi mente, seguro que podrán creárselos con facilidad. Todos los Vigus se sorprendieron un poco pero no dudaron de las palabras de Naruto y cada uno procedió en orden diciendo las especificaciones de la parte de la mente que les tocaba a cada quien. Cuando Naruto terminó cada Vigus le agradeció a Naruto y se dirigió a su respectivo entorno. Shukaku pidió un desierto árido y con un oasis en medio, Matatabi pidió un lugar con llamas en todos lados con una pequeña montaña con un lago, Isobu pidió un océano donde pudiera nadar a gusto con una isla en medio, Son Goku pidió un paisaje de volcanes con unas aguas termales pequeñas en medio, Koku pidió un bosque con una gigantesca pradera en medio a forma de claro, Saiken pidió un complejo de cuevas con un claro en medio, Shoumei pidió un bosque igual que Koku pero este le agregó árboles gigantes en los que él pudiera descansar con un árbol plano en medio, Gyuki pidió un lago inmenso y rocoso con una roca plana en medio y por último Kurama pidió una pradera donde pudiera recostarse con un gran árbol en medio para darle sombra. Todos los Vigus agradecieron a Naruto por los hábitats que les había creado en su mente y cada uno pidió un espacio donde el rubio pudiera descansar y pasar un rato con ellos en sus respectivos hábitats en medio de cada uno y en el centro de todos los hábitats justo donde todos se conectaban, Naruto hizo un gran edificio para poder verlos a todos desde muy alto. Naruto salió de su espacio mental tras haber despedido temporalmente de todos los Vigus y se dirigió a la cocina buscando en el refrigerador algo para desayunar pero no encontró más que un ramen instantáneo que al ver que solo le quedó uno decidió dejarlo para después y salió a la calle para poder conseguir un desayuno nutritivo y rico, luego de eso sabía que tenía que reunirse con sus otros amigos que también habían viajado al pasado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.